Hola, hola, estimados amigos, ¿cómo están? Esta vez vamos a solucionar un temita importante también, que corresponde a la unidad 3, modelado mediante ecuaciones lineales. Estimados amigos, cuando hablamos de ecuaciones lineales, estamos hablando de ecuaciones de primer grado. Entonces podemos empezar de la manera siguiente, y hemos escogido este tipo de problema, ¿ya? Ya, entonces algunos conocen también como resolución de problemas, o algunos lo llaman también como planteamiento de problemas mediante ecuaciones. Entonces, esta vez vamos a utilizar las ecuaciones lineales. Y dice, invertir, heredia, en este caso el título es invertir, hereda dice 13 mil dólares, y decide invertir el dinero en dos inversiones diferentes. Una pagando el 10% y los otros pagando 14%. Año después, tus inversiones valen 14 mil 580 dólares. ¿Cuánto invirtió originalmente en cada cuenta? Ese es el problema. Entonces vamos a utilizar ya esta forma de solucionar, ¿ya? Entonces empezamos. Ustedes saben bien claro, hereda, quiere decir una persona va a tener una cierta cantidad, le van a heredar, por ejemplo, dice 13 mil dólares. Entonces vamos a poner aquí 13 mil, ahí está 13 mil. Pero dice ese 13 mil dólares, que puedo poner si quieren así, por favor. Ese 13 mil dólares, dice bien claro, vamos a invertir en dos opciones. ¿Ya? Dice bien claro. Una que le van a pagar el 10% y el otro pagando 14%. Pero no sabemos qué monto vamos a invertir en esta primera. Y lo puedo llamar X, que desde luego está en dólares. Ahora, en la otra, definitivamente también vamos a tener parecido a la primera. Pero si en la primera hemos invertido X dólares, entonces en la segunda vamos a invertir lo que queda. Quiere decir queda tranquilamente 13 mil dólares, mire lo que estoy escribiendo, menos X, esa es la que queda, ¿no? Y desde luego que esto también está en dólares, ¿ya? Está en dólares. Y si quieren ponemos ahí dólares, X dólares, aquí también en dólares, tranquilo. Pero dice, la primera le tienen que pagar el 10%. Ahí está, estamos poniendo el 10%. Y la segunda le tienen que pagar 14%. Es lo que dice. ¿Listo? Ahora, sabemos muy bien, pero esto le tienen que dar, dice, hay que leer por ahí. Mira, después dice, año después. Ah, ya, entonces, en un año. Entonces vamos a cambiar de dato por acá. Importante. Por ejemplo, dice, ¿no? Por aquí vamos a poner, ambas inversiones va a tener en un año. Ambas inversiones. Entonces, ambas inversiones, entonces, va a tener un tiempo. En este caso, un año. ¿Ya? Entonces, solamente se pone uno porque entendemos de que está en un año. Listo. Pero para utilizar o para ya desarrollar, o en este caso, solucionar el problema mediante las ecuaciones, vamos a utilizar la formulita de interés simple. Y el interés simple, ustedes saben que solamente se representa interés simple, va a ser igual capital, capital, por tasa de interés y multiplicado por el tiempo. Ahí está. Capital, tasa de interés, que está expresado en porcentajes, y el tiempo, en este caso, t. Esta formulita va a ser importante, estimados amigos. ¿Ya? Entonces usted dirá por aquí interés simple. Entonces, por aquí vamos a poner interés, interés simple, la formulita. ¿Listo? Interés simple, ¿verdad? Ajá. Ahora, sabemos muy bien, estimados amigos, de que en esta primera tenemos capital, o sea, el monto que va a invertir. Tenemos tasa de interés, que es el 10%, tenemos el tiempo. También, en la segunda inversión, de la misma forma, tenemos capital, tenemos tasa de interés, que es 14%, tenemos el tiempo, que es un año. Entonces vamos a utilizar justamente la formulita. Entonces dice, el interés que vamos a obtener aquí, teniendo su capital, o el capital de inversión, va a ser X. Entonces yo voy a poner X por acá. Y de hecho, esa va a multiplicar a tasa de interés, que es 10%. Y si quieren, ponemos así. Por el tiempo, está multiplicando, que va a ser 1 ahí, ¿ve? Listo. Ese es el primer interés que puede obtener. La segunda, parecido. Capital es 13 mil dólares. Mire lo que estoy haciendo. Claro que restado, ¿no? Ese es el capital. O sea, el resto de lo que ya ha invertido. Entonces, esto va a quedar multiplicado por el tasa de interés. ¿Cuánto es? 14%. Ahí está, vamos a poner ahí 14%. Está multiplicando. Y por el tiempo, en todo caso, que es 1 también. Listo. Entonces aquí, de hecho, están multiplicándose jóvenes, ¿ve? Ahora sí. Entonces, por ahí vamos a indicar, ahora solamente, este interés, más el otro interés, dice que va a obtener ahora, ya, va a obtener dicho personaje que le han heredado, ya, va a obtener, dice bien claro, o sea, ya tiene un monto mayor. Inicialmente tenía 13 mil dólares, ahora tiene 14 mil 580. Entonces, significa que de los 13 mil ha aumentado 1.580. Entonces, esa va a ser el interés. Vamos a poner aquí, entonces, 1.580. No es 14 mil, 1.580, listo. Ese es el interés. Estamos hablando 1.580 dólares. Entonces, ya tenemos por aquí, solamente hay que solucionar. Ya, prácticamente, el problema está llevado a la forma de ecuaciones. En este caso, ecuación lineal. Entonces, solamente esto hay que presentar de la forma siguiente. Dice 10%. Y eso saben ustedes que se puede escribir 10 entre 100. Ahí está, entre 100. Y además, eso va a quedar multiplicado por el monto que estás invirtiendo. X. Por el tiempo que es 1, quedará solamente X al costadito. Está multiplicando por ahí. Ahora, vamos a sumar con el otro interés. El otro interés parecido. Tienes 14 entre cuánto, joven. Ahí vamos a indicar rápidamente 14 entre 100. Ahora sí, vamos a multiplicar tranquilamente 13 mil. Observe, 13 mil dólares. ¿Con quién, jóvenes? Ahí está, menos X. Claro que 14% por 1 ya es 14%. Y eso estamos escribiendo como 14 entre 100. Listo. Y toda esta parte, definitivamente, está igualado a 1.580. Ya dijimos, no es 14.580, sino de lo que tenía 13 mil ha aumentado 1.580 dólares más. Entonces, estamos poniendo aquí 1.580. ¿Listo? Solamente es asunto de solucionar, estimados amigos. Un poquito más aquí. Sabe usted muy bien. Mire, ambas expresiones tienen el mismo denominador. Vamos a despejar, en este caso ahora, la incógnita que es X. Y X es el primer monto que está invirtiendo. Y por aquí estamos poniendo, entonces, mire, 100B. Ahora sí. Arriba solamente queda 10XB. Ahí está. Entonces, también puedo juntar en esta parte, atención, estimados amigos, 14 por menos X. Que quedaría menos 14X. Estoy juntando por ahí, ¿verdad? Entonces, ahora, pero también va a quedar multiplicado a quién? A 14 por 13 mil. Entonces, por ahí tienes 13 mil en este caso, ¿verdad? 13 mil. Desde luego, eso tenemos que tener ya un resultado. Y esto va a estar igualado a cuánto? A 1580, ¿no? Ahí está, 1580. Ustedes saben, en el denominador tiene 100. Ese 100 va a pasar a multiplicar aquí. Al multiplicar quedaría arriba. Vamos a continuar aquí. Entonces, dices, mire, ¿ah? Dices, 10X menos 14X te quedará menos 4X. Tranquilamente. Ahora, va a ser igual. ¿Ya? Va a ser igual. Vamos a poner, si este 100 multiplica a 1580, va a quedar entonces 158 mil. Vamos a poner aquí, a ver, va a ser 158 mil. Ahí está, así va a ser. Es que 100 está multiplicando, estimados amigos. Pero va a quedar restado con el monto de 14 por 13 mil. Y 14 por 13 mil, ¿cuánto queda, estimado amigo? A ver, ustedes dirán, a ver, ¿cuánto sería? Vamos a multiplicar a 182 mil, ¿no? Ahí está, 182 mil. Tranquilamente, por ahí vamos a indicar en esa parte, ¿ve? Entonces, ahora, 182 mil queda porque estoy multiplicando 14 mil por, en este caso, 13 mil. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es efectuar solamente. Quedaría menos 4 en esa parte, ¿ve? 4X va a ser igual. A ver, ahora sí restamos, ¿no? Cerito por aquí, cerito, cerito. Vamos a tener aquí. ¿Cuánto va a ser? A ver, 182 mil. Creo en esa parte, ¿cuánto nos queda? 18 mil. A ver, 8 menos 2, 6, ¿no? Vamos a indicar, a ver, ¿cuánto quedaría ahí? Vamos a restar 158 mil. ¿Y cuánto va a quedar aquí? Si restamos, estimados amigos, va a quedar, a ver, vamos a poner ahí, rápidamente, 6, me parece. A ver, ¿cuánto sería ahí? 182 mil. Es mayor a 12. Entonces, ahí vamos a indicar de la manera siguiente. Usted sabe muy bien, aquí es mayor. Vamos a indicar, en este caso aquí vamos a, por favor. Y de una vez por todas empezamos a desarrollar en esa parte, ¿no? Bueno, entonces dices tú, esta era en realidad, ¿cuánto? A ver, amigos, vamos a poner, aquí es 182 mil, ¿no? Ahí está, ¿ve? Esto es mayor. Entonces, 12, 4, allá, entonces aquí queda 4, ¿no? Listo, 17, 15, ahora sí, 24 mil. 24 mil queda ahí, estamos restando, estimados amigos. Pero 24 mil negativo, ahora sí. Entonces, solamente simplificamos esta parte, así, menos con menos se va en B. Entonces dices, X va a quedar solitario y 4 va a pasar a dividir. ¿Cuánto quedaría, estimado amigos? 6 mil dólares, B. 6 mil dólares. Esto está expresado en dólares, por favor. Pero entonces, el primer monto que estamos invirtiendo va a ser 6 mil dólares. Estimados amigos, pero esto va a ser con tasa de interés al... Primero, ¿cuánto es? 6 mil dólares al 10%, ahí está, al 10%. Entonces, el primer monto que estamos invirtiendo es 6 mil dólares al 10%. Pero nos va a preguntar, ¿y el otro monto cuánto es? Simplemente a 13 mil le restamos 6 mil dólares. Significa que el otro monto de inversión era 13 mil, mire, amigos, por favor, menos X. Entonces, va a quedar en esta parte 7 mil dólares. Mire, atentos, por favor, ahí está, en dólares, ¿no? Y esto va a ser tasa de interés al 14%. Entonces, vamos a poner aquí 14%, estimados amigos. Jóvenes, estas serán las respuestas respecto al problemita indicado. El primer monto de inversión, 6 mil dólares, ¿ve? Al 10%. El segundo monto de inversión, 7 mil dólares. Estimados amigos, excelente, interesante el problemita y hemos resuelto. Amigos, como siempre, alguna duda, alguna consulta, no duden en hacerlo al correo institucional ediego.continental.edu.p Gracias.